Hay un cielo para ver en la ventana del avión, hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón, no viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si me hubiera un tsunami, un estresazo, un naricón, yo como yo canto, yo vuelvo canción. Si me hubiera un tsunami, un estresazo, un naricón, yo como yo canto, yo vuelvo canción. Como un medano de sal que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger, lo llevo en mi andar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si me hubiera un tsunami, un estresazo, un naricón, yo como yo canto, yo vuelvo canción. Si me hubiera un tsunami, un estresazo, un naricón, yo como yo canto, yo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura. Seca como el agua, fría como el agua, finanza, un naricón, yo vuelvo canción. Nunca, nunca tiene miedo 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 La paloma blanca come del trigo negro Para bailar la danza Nunca tiene miedo 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 Es tiempo Nunca tiene miedo 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 Nunca tiene miedo...